Avanza informativo en directo a esta hora de información desde la Asamblea Nacional. Allá está nuestra compañera Mariana Mata Duarte. Adelante Mariana. Así es Carlos, saludos a ti y a todas las personas que a esta hora están en sintonía de Venezolana de Televisión. En estos momentos el diputado José Brito ofrecerá declaraciones sobre la respuesta que emitió el día de hoy el Tribunal Supremo de Justicia relacionado al recurso interpuesto ante el máximo tribunal del país sobre las irregularidades presentadas en el evento de primaria de inmediato. Escuchemos. Bueno, buenas tardes. Ya a esta hora tenemos en nuestras manos la resulta del recurso contencioso electoral que introdujimos la semana pasada como hecho público notorio y comunicacional, donde se ha emanado una cautelar y lógicamente luego tendríamos que esperar la definitiva. Hace tan solo unas horas el Tribunal Supremo de Justicia ha emitido esta cautelar donde esta decisión basa en la violación de las fases del proceso por parte de la Comisión Nacional de Primarias y la organización no gubernamental Súmate. Yo de verdad quiero como ciudadano venezolano, ya que he observado en las últimas horas, en todo caso la cualidad que puede tener un ciudadano venezolano para ir a ejercer una acción, bueno mi primera cualidad como ciudadano, como venezolano, como parlamentario, pero también como aspirante a participar en un proceso primario que es un hecho público notorio y comunicacional para los que apelan a la desmemoria o a la memoria muy frágil, ustedes saben porque fue un hecho público notorio y comunicacional que a José Brito se le negó la posibilidad, como a tantos otros, de participar en un proceso primario que fue organizado por una Comisión Nacional de Primaria pero tutelado por una ONG denominada Súmate. Yo quiero hacer una pregunta sobre, en todo caso, el pueblo venezolano. ¿Es que acaso continuar por la vía de los atajos, la vía del barranco, quedarse callado ante eso, es permitir entonces que nos puedan conculcar, no un eslogan, sino un hecho real de vida, de lucha democrática, que es que Venezuela quiere cambio. Sí, yo formo parte de esa cantidad de venezolanas y venezolanos que queremos un cambio, pero que queremos un cambio en paz, que queremos un cambio no por la vía de los atajos, que queremos un cambio por la vía pacífica, democrática, constitucional y electoral. Yo he señalado que en el cúmulo de irregularidades, bueno allí se permitió la inscripción de personas inhabilitadas. Por ejemplo, le hicieron un traje a la medida a la señora María Corina Machado. Bueno, inhabilitada está ella, pero Venezuela no está inhabilitada. Que yo quiero que eso quede bien claro. Inhabilitada está la señora María Corina Machado, pero Venezuela no está inhabilitada. Venezuela quiere cambio, pero un cambio pacífico, democrático y constitucional. Nos vamos a batir en las urnas electorales. Nos vamos a batir en las calles de Venezuela. Nos vamos a encontrar en las calles de Venezuela. Venezuela necesita un candidato a presidente que entienda que al llegar a la presidencia de la República no lo puede hacer con una guillotina en la mano. Venezuela necesita un candidato a presidente que al llegar al poder ejerce el gobierno con mano firme para tomar grandes decisiones trascendentales para la mejora de Venezuela, pero brazos extendidos para reencontrar a todo un país. De tal manera que conmigo no cuenten para los atajos. Quien les habla aquí, bueno, ha sido una suerte de inhabilitado a través de las sanciones. Y he pagado un precio muy alto. Un precio muy alto por elevar mi voz ante lo que considero y hemos considerado una cantidad importante venezolanas y venezolanos que son las tropelías de llevarnos a los atajos. O es que acaso no bastó el carbonazo. O es que acaso no bastó el desastre, la hecatombe de la salida 1 y 2. O es que acaso no bastó la supuesta ayuda humanitaria y los guisos que se tradujeron de allí. O es que acaso no bastó el golpe fallido el 30 de abril llamado el golpe camburero. O es que acaso no les bastó con el tema de la operación Gedeón. Nosotros no queremos que el país se nos vaya otra vez en una espiral de violencia. Lo que advertimos en un momento se está convirtiendo en un hecho real. Lo advertimos, vamos en todo caso a un choque de trenes, pero aquí lamentablemente hay una cúpula del gobierno, pero aquí hay una cúpula minoritaria, un sector de oposición que pretende ir y alimentar ese choque de trenes. Y nosotros no nos vamos a quedar callados. Como se lo decía esta mañana, no nos da la gana a la mayoría de las venezolanas y los venezolanos quedarnos callados ante las tropelías de un grupito. Un grupito encabezado por Leopoldo López y María Corina Machado. Un grupito que en su fracaso, en su lucha de clases, porque por cierto hoy venía yo entrando y lo que veía eran los desatinos de llevar esto a una lucha de clases. Venezuela somos todos, chicos. Venezuela somos absolutamente todos. Y ese sector plutocrático, eso es allá en Colombia, que ustedes hicieron y deshicieron en Colombia. Aquí la plutocracia jamás será gobierno, ¿vale? Y eso hay que decirlo, porque a ustedes definitivamente no les importa el pueblo. Ustedes quieren llevarnos a una confrontación y no se los vamos a permitir. Yo no me quedo callado. Yo voy a pensar en voz alta. Así digan lo que digan. Quiero decirles que hoy se han dedicado, además, ya antes lo hacían por redes, ahora lo hacen con llamadas. Hoy se han dedicado incluso a llamar a mis hijos, diciéndoles dónde estudian. Que me van a dar hasta en la madre. Bueno, en la madre a lo mejor en mi corazón, en mi sentimiento. Pero yo les digo, no vamos a permitir que nuestros muchachos sigan muriendo en el asfalto. No lo vamos a permitir. Este país no se nos puede ir por una vorágine de violencia. Ha habido una decisión ante un recurso que interpuse por un cúmulo de irregularidades, porque no había razón. Porque yo quiero hacer énfasis en esto. Yo valoro la decisión de cambio de las personas que participaron allí el pasado domingo 22 de octubre. Valoro ese esfuerzo. Valoro esa necesidad de cambio. Porque yo sí creo en un proceso democrático. Y yo les digo, las personas que participaron allí han sido los primeros estafados. Porque un proceso que pudo haber terminado, un proceso de un sector, de un sector de oposición, que no es todo el movimiento opositor en Venezuela que quiere cambio, bueno, un proceso que pudo haber terminado sin mayores traumas. ¿Qué necesidad había de aumentar, de vulnerar, de alterar los resultados y elevar los niveles de participación? Claro, para buscar darle, entre comillas, cierta legitimidad a la lucha del barranco. No, hermano, no, no. Ustedes, en todo caso, son generales del escuadrón. Mete la pata. Nos toca a nosotros, luego, por cierto, de esta medida cautelar, reencontrarnos, y yo los invito, a todos los sectores de la alternativa de cambio en Venezuela. Tenemos que vernos la cara, porque tenemos que analizar, mirándonos frente a frente, bueno, los errores cometidos, las fallas cometidas, y cómo podemos enmendar los errores para hacer realidad que Venezuela pueda tener cambio. Yo quiero, por cierto, decirles al señor Casal y los restantes miembros de la comisión de primaria, si el equivocado soy yo, bueno, yo, cuando digo, errar es de humanos y rectificar es de sabio. Seré el primero que digo, me equivoqué. Pero ustedes con esta cautelar y este recurso contencioso administrativo que introduje la semana pasada ante el Tribunal Supremo de la Justicia, ustedes tienen una oportunidad estelar de reivindicarse con los electores que participaron el 22 de octubre, pero sobre todo reivindicarse con todo el país. Y oígase bien, comunidad internacional, tienen la oportunidad estelar. ¿Por qué? Porque allí yo estoy solicitando en ese recurso contencioso electoral, estoy solicitando, por ejemplo, bueno, vale, vamos, como quien dice por allí, si usted tiene los elementos para probar que no hubo fraude, llegó la hora de mostrarlo, bueno, el que no la debe no la teme. Si ustedes demuestran allí, con actas de escrutinio, con actas de los municipios, con actas de las juntas regionales, con los cuadernos de votación, con los listados de votantes, que lo que ustedes dicen es verdad, ¿no? Lo demostraron, ah, pero si ustedes no lo demuestran y se salen con el cuentico que quemaron por aquí, quemaron por allá, que si esto, las cosas truculentas, ustedes entonces a confesión de parte relevo de pruebas. Pero aquí hay un cúmulo de pruebas y hechos también, público, notorio y comunicacional, que aquí se abultaron los resultados. Ahora, demuéstreme que yo estoy mintiendo. Yo ni siquiera, ese mensaje se lo digo a ustedes, pero yo le hablo al gran país también. Es la oportunidad de pacificar este país, de pacificar este país. A mí no me importa, el sicariato de redes no me importa. El tiempo siempre ha terminado dándonos la razón. Yo no soy el dueño de la verdad, pero con ustedes el tiempo siempre nos ha terminado dando la razón. Yo soy y formo parte de esa cantidad de personas que queremos un cambio. Sí, que queremos derrotar, sí, a Nicolás Maduro electoralmente en el 2024. Claro que lo queremos derrotar. Nosotros no nos acostumbramos a ser opositores como ustedes lamentablemente se acostumbraron a ser opositores. Ustedes tienen un ecosistema de la confrontación, donde algunos ser gobiernos y otros opositores hay una suerte de status quo. Con nosotros no cuenten para eso. Y por tal motivo, por tal motivo, señor Casal, señores miembros de la comisión de primaria, les reitero, tienen la oportunidad de ustedes limpiar su nombre y el de ese proceso, bueno, precisamente ante esta circunstancia. Yo los invito de verdad, en todo caso al pueblo de Venezuela, a entender que ese no es el camino y que nosotros tenemos que reagruparnos. Reagruparnos, ¿para qué? Para reencontrarnos, para rediseñar la ruta que nos conduzca a establecer un cambio en paz. Reitero, quien vaya a ser presidente de este país no puede pretender llegar a ser con una guillotina en la mano. El que vaya a ser presidente de este país, si es José Brito o cualquier otro u otra, tiene que entender que debe tener la firmeza, la firmeza para tomar grandes decisiones por el país. Pero también la magnanimidad de abrir las manos, de abrir los brazos, de reencontrar a Venezuela y reconocernos todos, absolutamente todos, absolutamente todos. Aquí no puede haber una confrontación, no puede haber un choque de trenes. Y por eso, para evitar que ese choque de trenes pueda darse, que esa confrontación pueda darse, bueno, he denunciado lo que a mi modo de ver es un fraude, es una estafa y es un delito continuado que se ha venido cometiendo. Lamentable y desafortunadamente, cuando una comisión de primaria se dio a las pretensiones de una ONG denominada Súmate, que todos sabemos que cobraron y se dieron el vuelto. Hay muchas intríngulis que tendrán, que saldrán en los próximos días, que ocurrieron. Pero a mí lo que me anima en este momento es darle la cara al país, de explicarle al país, de decirle al país de esta acción que hemos interpuesto, que por cierto no fuimos a interponerla con capucha, con nuestra cara en alto, con nuestra frente en alto, y como le he respondido a unos pocos, les he respondido, lo hago con la conciencia, con el conocimiento, que los pasos que he dado, hoy quizás por un pequeño sector se han incomprendido. Mañana yo sé que muchos de ese sector que hoy no comprende estos pasos, terminará diciendo, el tiempo nos dio la razón. Hacia allá vamos, hermano, a reencontrar a Venezuela. Diputado, ha sido una primera decisión del Tribunal Supremo de Justicia, ¿hasta dónde cree usted que debe llegar esta decisión, la posesión del Tribunal Supremo de Justicia, respecto a las primarias? Bueno, esto es una cautelar, esto es una cautelar que suspende los efectos, como tal, paraliza los efectos, y EPA, y establece el debido proceso, es decir, tráeme los recaudos, preséntame todo lo que se está solicitando, y después vendrá la definitiva como tal, ¿no? Pero en este momento es una cautelar como tal. ¿Cree usted, diputado, que internacionalmente se puedan tomar medidas contra Venezuela ante esta sentencia? Yo le digo a la comunidad internacional sean parte de la solución y no sigan convirtiéndose en parte del problema de este país. Hoy quien hace esto, pudiera ser, yo le digo a la comunidad internacional, quien intente esta acción pudiera ser el nuevo presidente de la República. Y ahí les doy la respuesta a esa comunidad internacional. Diputado, ahora usted está dispuesto también a decir, ¿se repite en la primaria a medirse con María Corina Machado políticamente? ¿Con inhabilitados no, porque sería una pérdida de tiempo? ¿Y si hay un proceso de negociación y diálogo y esa inhabilitación se suspende? Bueno, entonces quiere decir que aquí las inhabilitaciones son a troche y moche, que las quita, las pone, no. Yo solicité lo que ella sabía ante la Contraloría, y siempre dije, ni uno ni los otros se lo anunciaron al país. Y yo sí fui a la Contraloría, y dije, bueno, tenía una inhabilitación de 15 años. Pero repito, hermano, pareciera que aquí se circuncribe que la niña tal o el niño tal son los ungidos, la niña de bien, pues, los niños de bien, porque ahora son los niños de bien. Ahí me calienta, de verdad, se los digo, y lo digo con la firmeza, cuando aquí hablan de la gente de bien, entonces quiere decir que los riquitos aquí son los de bien, y el resto del país es la gente de mal. Esto se circuncribe a estos señores o a estas señoritas. Miren, hermano, cualquiera de los que está aquí, cualquiera de los que me está viendo a través de las pantallas de televisión, del lente, de los teléfonos celulares, los distintos portales, puede ser el nuevo presidente o presidente de este país. Esa es la verdad, esa es la verdad. Si está, ella está inhabilitada. Señores, miren, vamos a hacer lo siguiente. La señora Machado está inhabilitada, pero Venezuela no está inhabilitada y Venezuela quiere cambio. Bueno, pues, grábense eso, tenemos que grabarnos eso, tenemos que internalizar eso. Yo se lo digo así, por amor a Dios. Por amor a Dios, se los pido, de verdad. No, los intereses individuales y particulares no pueden estar por encima de la necesidad de cambio de todo un país, sobre todo de la paz de un país, de la paz de un país. Mire, yo vengo de una zona, se los quiero confesar. Yo vengo donde hay Monte Cadillo, Pajapelú y Jalapatrás. Yo vengo del corazón de la faja petrolífera de Lorinoco. Y ustedes no tienen idea de la cantidad de personas que me conseguí en panaderías, en supermercados, en ferreterías, bueno, con la sonrisa, bueno, como dicen, de extremo a extremo, como uno dice allá, con los dientes pelados, solo con una esperanza que no se ha traducido. Oye, vale, este eventual levantamiento de sanciones implica que se va a reactivar la industria petrolera, que esto va a mejorar, porque para esos pueblos míos, lo que ha habido hasta el momento es hambre, desolación y miseria. Pero tienen una esperanza que esto cambie. ¿Por qué le vamos a robar la esperanza? Mira, el que diga, a mí no me impongo que le impongan más sanciones a Venezuela, como que no ha ido a la Venezuela profunda, a la Venezuela que sufre, a la Venezuela que padece. Repito, a esos pocos sectores que hoy, para ellos son, como aquel tema de Ismael Rivera, y el incompre, y ahora Raguayana lo pone, el incomprendido, bueno, que soy el incomprendido para unos sectores, mañana me dirán, bueno, el que era incomprendido, el tiempo le terminó dando la razón. La Dirección Nacional de la Comisión de Primaria, diputado, ha sido citado ante el Ministerio Público. De determinarse que se cometió delito durante ese proceso, ¿usted cree que podrían ser inhabilitados otras personas de allí o llevados ante la justicia? Bueno, hermano, yo de verdad, ni soy juez, ni soy fiscal. Yo lo que creo es que las instancias jurisdiccionales correspondientes tienen un cúmulo de elementos probatorios, que tienen una acción interpuesta ante el Tribunal del País por el diputado José Brito, y que ha habido hoy una cautelar que le ha sido anunciada al país, y que evidentemente abre la posibilidad para que consignen el cúmulo de recaudos que se necesitan, porque incluso nosotros que estuvimos revisando minuciosamente para introducir ese recurso contencioso electoral, habla de que hay 25 pasos, 25 pasos que deben darse para que un proceso tenga legalidad. Ahora, yo pregunto, ¿se cumplieron los 25 pasos? No lo sé. No lo sé. ¿Cree que debería haber una dirección primaria? Bueno, creo que debemos darle la oportunidad al país de reencontrarnos. Creo que debemos reunirnos cuanto antes, como se dice en el derecho, con carácter perentorio, y perentorio es ahora mismo, vernos las caras, aquí vernos las caras frente a frente y reconocernos. ¿A qué saca...? ¿En el diálogo, entonces? No, claro, yo soy un hombre del diálogo, y por eso nos han satanizado. Yo creo que fuimos de los que pagamos el alto precio de cuando nos convocaron al sitio tal, fuimos al sitio tal. Nos convocaron al salón tal, al salón tal. Bueno, nos llamaban de todo. Ahora, bueno, a todos, bueno, no los pueden ni medio llamar, porque le dicen, aló, sí, espérame ya, ahora. ¿Y saben algo? Es un logro de nosotros. ¿Y saben lo que nos critican a nosotros los periodistas? ¿Saben lo que nos critican a nosotros la gente en la calle? Ustedes no supieron cobrar su logro, porque ustedes contribuyeron. Bueno, no solamente. Miren, ustedes, sin mayor trauma, terminó la constituyente, culminó. Sin mayor trauma, hubo una nueva elección en el 2020. Sin mayor trauma, hubo una nueva asamblea. Sin mayor trauma, ha habido un país que ahí va en el devenir, ¿no? En el devenir. Pero yo quiero decirles lo siguiente. Fíjense, fíjense, les digo, nosotros no hemos sabido... Y eso, hay que hacerlo como reflexión. Pero fíjense, yo acabo de ver el sábado una información. Y es producto del diálogo. Es producto de esto. ¿Y saben cuál fue? Entonces, 100 chutos y 100 cisternas ya llegaron al país para sustituir combustible a todo un país que está padeciendo. Que en Caracas eso no se ve, pero que en el resto del país la gente pasa las de Caín por combustible. Y eso es que, producto del diálogo, producto de la negociación. Soy un hombre del diálogo, soy un hombre de la negociación. Yo quiero cambiar, quiero... Yo soy de los venezolanos que quieren cambio. Pero jamás, jamás, yo para que haya cambio voy a quemar la casa tipo Nerón. Jamás lo voy a hacer. Nunca cuenten con José Brito para eso. No cuenten. Los errores cometidos, pasados, todos hemos cometido errores. Y por eso, José Brito tiene bien claro cuál es la ruta. Y yo... De verdad, eso me estimula. Y como me estimula, y como yo sé cuáles son los planes de estos sectores, y yo sé cuál era el objetivo de inflar los resultados, porque inflar los resultados le daba una supuesta legitimidad internacional que permitiera que la señora se convirtiera en la nueva Guaidó, por eso que yo llamo, o respeto, bueno, la nueva Guaidócita. ¿Ves? Eso es lo que quieren. Eso es meternos nuevamente en un tema de tira y encoge. Fíjense, fíjense si el tira y encoge no está. Que yo recuerdo que aquí perdimos una oportunidad estelar en el 2016, cuando nos juramentamos como parlamentarios, cuando en lugar de prepararnos para las elecciones regionales, fortalecernos, de prepararnos para la elección presidencial, lo que comenzaron es a sacar cuadros y con... ¡Saca este cuadro para allá! ¡Saca este cuadro! Una confrontación innecesaria. Ahora, ¿cuál es? La primera rueda de prensa que da la señora, la sustituta de Guaidó pone una bandera con siete estrellas. Señores, vamos para la confrontación. La bandera tiene ocho estrellas. Mira, además, el negar que tiene ocho estrellas es negar una de las provincias, ¿vale? No vayan a esa campaña nunca para allá, nunca vayan para ese estado, nunca vayan para esa provincia. Vamos a seguir en una confrontación estéril. Vamos a seguir en eso. Por favor, señores, dejen de ser los generales y mariscales de la derrota y pasen a ser los orfebres del gran reencuentro del país y de convertir lo que es un eslogan, mañana es un hecho real, Venezuela quiere cambiar. ¿Usted no cree que 2.400.000 personas creen en liderazgo a Maricorina Machado? ¿Y cómo lo pruebas tú que fueron 2.400? ¿Tú tienes pruebas para eso? Ah, bueno, entonces, bueno, pregúntaselo a José María Casal. Bueno, bueno, entonces parece que tú le compras el discurso a eso. Yo te estoy diciendo una cosa, no, tú me lo estás afirmando. Ahora, si tú me dices que hay un sub... No, tú me lo estás afirmando. Yo te he dicho que no, es una pregunta necia, aunque no hay respuestas necias. Bueno, le doy una respuesta necia a una pregunta necia. Si introduje un recurso contencioso electoral, es porque dije, te estoy diciendo que hay un fraude. Ahora, si tú me lo afirmas, yo te digo, ahora pruébamelo tú. No, yo estoy diciendo que reconozco la voluntad de esas personas que participaron en ese proceso y que, por cierto, fueron los primeros estafados. Y, por cierto, Esteban el Maraquero, o sea, yo, José Brito, el de allá, el de... A lo mejor tú donde vienes tú, porque tú no eres rico, tampoco. Tú vienes donde hay Montecadillo, Pajapelúes, a la patrán también. Entonces, tú eres para ellos, eres desclasado, como soy yo. O sea, ubiquémonos en contexto. Fíjate lo siguiente. Fíjate lo siguiente. Hermano, allí, allí, lo único que se persigue es meter a este país en una vorágine, en una vorágine de confrontación, de pelea, de confrontación, de violencia, porque es la única manera que estos sectores suponen que se pueden hacer del poder. Porque son sólo ellos, son sólo ellos. Y han sido los generales y los mariscales de la derrota. Conviértanse, repito, en los orfebres del gran reencuentro a la unidad y convertir, hacer realidad que Venezuela quiere cambio. Yo estoy ganado a eso, precisamente. Usted denunció hace pocas semanas una unión entre María Corina Machado y Leopoldo López para reactivar las guarimbas. En este contexto que se revela un fraude electoral con las primarias, ¿cree que eso sería una posibilidad? ¿Ellos irían a la confrontación y llamarían a incendiar las calles? No se lo vamos a permitir. Y esta acción, entre otras cosas, busca no permitir que se salgan, como dice, se salgan con la suya. Que hagan lo que les daba la gana. Porque antes lo que había era una partida de alcahuete. Porque yo que conozco el monstruo por dentro, yo conozco el monstruo por dentro, te llamaban a las reuniones y te decían, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero, concha, le nos van a quemar vivo en las redes sociales. A mí no me ha importado el sicariato de redes sociales. Porque al final, bueno, el tiempo nos ha terminado dando la razón. El tiempo nos ha terminado dando la razón. Yo con gentileza le he respondido, al que me pregunta con gentileza, le he respondido con gentileza. Y le he argumentado. Yo no soy el que te va a agredir. Ahora, ¿usted me agrede? Bueno, yo, por lo menos lo que puede decir, bueno, le voy a hacer un... Le voy a echar agua bendita, pues. ¿Y en torno a estas denuncias, digamos, a estas suertes amenazas que ha recibido, piensa usted, pues, interponer alguna denuncia? Sí, hoy sí, hoy sí. Hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí las voy a hacer. Hoy voy a hacer porque tengo números telefónicos de donde a mí y donde se lo hicieron a mis hijos. A dos de mis hijos se lo hicieron. Yo las voy a... Esas las voy a hacer. Esas las voy a hacer. Lo responsabilizo. Porque, además, yo lo que creo es que tiene que haber paz en este país. Yo lo que creo es que aquí hay que dejar la cobardía. Y sí, y repito, si lo que se dice en privado, en estos sectores, se dijera aquí en público, otro gallo estuviese cantando. A otro gallo estuviese cantando. Así que, yo se los digo de todo corazón, hermano. Vamos a preparar, vamos a vernos las caras cuanto antes. Vamos a reunificar este país y vamos a prepararnos para dar la batalla de cara a derrotar a este gobierno en el año 2024. La gran declaración es del diputado José Brito, quien daba respuesta ante la respuesta del Tribunal Supremo de Justicia sobre el recurso interpuesto ante el máximo tribunal del país. Ha destacado palabras claves como la paz, el diálogo para avanzar en lo que tiene que ver con dirimir, los problemas del pueblo venezolano. Es la información y cuando ya retornamos el paseo del estudio, adelante.